Ahora 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 . . . . . . . . No, 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 no. Pero no podemos vincularlo a la bocina. La idea también, les decía, es no quitarlos de la operación. Agradecerle su presencia. Sabemos que más allá de que tengamos el compromiso como trabajadores de acudir cuando nos llama, cuando somos requeridos por el sindicato. Pues también la parte moral, ¿no? Es una gente importante como la estrategia que no podemos dejar pasar. Sobre todo en estos momentos donde hemos vivido situaciones muy complicadas. agradecerle al director a su cuerpo de gobierno y a todos ustedes su presencia muchas gracias con la gente haremos de vuelta en otra oportunidad para estar con ustedes muchas gracias